Soy la Camilo, directora regional de educación, digo que espera que el director del distrito 0706 Rafael Abreu y la seccional de la ADP lleguen a un acuerdo, ya que faltan pocos días para el vencimiento del plazo interpuesto por el gremio exigiendo la destitución del director. Nosotros lo que hemos estado pues en el Ministerio de Educación buscando a ver cuál es la respuesta que ellos tienen. Ustedes saben que esto no es una decisión de la Dirección Regional de Educación y esperamos que en los próximos días pues ellos nos puedan responder para nosotros poder darle una respuesta a ellos. No, porque ellos solicitan en la comunicación que ellos nos entregaron, solicitan del director del distrito varios procedimientos que él pues ha violado con ellos y nosotros hemos tratado pues de ver cómo se le busca eso pero también me gustaría ver que el director del distrito pues convoque a ellos como Asociación Dominicana de Profesores para que entonces puedan llegar a acuerdos porque realmente yo pienso que eso es lo más importante y que el diálogo es también pues una alternativa para entonces porque lo que ellos piden es que no se les violenten las normas que están establecidas y los acuerdos que también tenemos con ellos entonces el director del distrito también debe tener apertura pero hay otras cosas que ellos solicitan como te digo que eso depende del despacho del ministro NTN y Dalmis Arias